¿Que hable con el hermano de Ace en un momento como este? Quiere ayudarnos porque sabe que Jade está trabajando junto a Ace. Podemos tomarnos un trago, pero en silencio. Hay alguien aquí conmigo. Ace. ¿Qué haces aquí, Jade, Gio? Confío en ti. Está bien, Ace. Muchas gracias, Gio. Solo infórmame. No te preocupes, Lino. Sé que vas a recuperar a C.J. Jackie, esta podría ser mi única oportunidad. ¿Qué quieres decir? Es Gio. Está dispuesto a ayudarme. Ah, Jade, ¿está bien si pasamos por el centro comercial? Todavía no he comido. Bien. Necesito comprar algunos medicamentos para C.J., pero que sea rápido. Lino, lo siento, pero no debemos involucrar a Gio en esto. Jade. Lino, tenemos que irnos. Jade podría notar que nos hemos ido. Gio, lo siento. Me llevo a C.J. conmigo. ¡Lino! Me entenderás en el futuro. ¡Lino! ¿Dónde está Gio? ¿En dónde están? ¡Gio! 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 Jade, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado? Te he buscado por todas partes. ¡Vamos a casa! Sé que hay una forma correcta de hacer esto, hijo. Creo que volverás a verme en el momento y por los medios adecuados. Te amo, hijo. De verdad, te amo mucho. Ah, Jackie. Deberías haber visto lo feliz que estaba Lino cuando, cuando vio a C.J. Es tan obvio que es su padre y cuánto ama a su hijo. Gio, muchas gracias. Pero debes tener cuidado. Estoy segura de que Jade empieza a sospechar. Esa mujer es muy paranoica. Tienes razón, Jackie. No paraba de recibir sus llamadas cuando dejamos el lugar de encuentro. Y creo que está sospechando que estoy en contacto con Lino. ¿Dónde está el correo con la propuesta para nuestro cliente que se suponía debía recibir anoche? Eh, señor, la señorita Jackie decidió ponerlo en espera. Para que todos puedan concentrarse en su recién adquirido proyecto, el proyecto SPT, señor. ¿Cómo? Es mi proyecto. ¿Qué le da el derecho a ella? Eh, disculpe, señor Ace. Pensé que ustedes ya habían hablado acerca de ello. Gracias, Gio. Gracias por toda tu ayuda. Jackie, ¿qué diablos? Gio. ¿Qué es todo esto? Le pedí a Gio revisar unos documentos de la empresa. Gio, tú sabes qué hacer con eso. Lino, pasaba para decirte que pudimos concertar una cita con el psicólogo designado por la corte. ¿Sicólogo? ¿Sicólogo? Sí, dado que el motivo de la anulación del matrimonio es la incapacidad psicológica. Lo mejor es hablar con un especialista, y en este caso es un psicólogo. ¿Y si Jade se rehúsa? Si decide no cooperar, perderá definitivamente la opción de presentar su evidencia, y tú tendrás una gran oportunidad de recibir la custodia completa de CJ. ¿Quién te dijo que te hicieras cargo del proyecto SPT? Fui la directiva. Probablemente se dieron cuenta de que soy más confiable. Y fue gracias a mi exposición. Para que lo sepaséis, nunca permitiré que esta empresa se derrumbe. Y creo que tus días y los de tu padre están contados. Pues lo siento, Jackie. Pero no te vas a librar de mí tan fácil. Veremos. Disculpe, señorita Jackie, la abogada está aquí. Hola, abogada. Tome asiento. Gracias. Entonces, Ace, ¿necesitas algo más? ¿Por qué Jade cooperaría contigo? Lino, puede que esté loca, pero es inteligente. Ella sabe que si ganas el caso, tarde o temprano obtendrás la custodia de CJ. Solo quiero hablar con ella sobre nuestro hijo. Lino, solo para recordarte. ¿Qué sucedió la última vez que se suponía que iban a hablar? En su lugar, envió a Ace. Mira, Lino, escucha. Aquí tienes un consejo. Sé que no tengo hijos, así que... No puedo empatizar con lo que sientes ahora, pero... No debes dejar que... Jade sepa lo desesperado que estás por recuperar a CJ, amigo. ¿Qué? ¿Por qué no? No, es su ventaja. No, va a usar a CJ contra ti. Abogada, ¿alguna actualización sobre el caso? Bueno, Jackie. Generalmente, la decisión de la corte es enviada por carta. Pero, Jackie, no pude resistirme a decirte las buenas noticias yo misma. Corte Suprema de Filipinas, Manila, Segunda División. Se dicta sentencia. Se declara el matrimonio nulo y nulidad desde el principio. ¿Soy libre? Sí, Jackie. La corte falló a tu favor. Finalmente, la corte ha concedido tu solicitud de anulación de matrimonio. ¿Hay algo interesante allí? ¿Hay algo interesante allí? Jackie. ¿Qué sucede? Vi a Ace rondando afuera. Papá. El matrimonio está anulado. ¿Cómo te sientes? Finalmente, soy libre. ¿Cómo te sientes? Lino. Entra. Gracias, Yana. Que no entre nadie, ¿está bien? Lino, no puedo quedarme mucho. Solo pasé por aquí para decirte que... esta puede ser mi última visita. Creo que Jade está comenzando a sospechar. No te preocupes, entiendo, Gio. Esto te pone en gran riesgo. Ya has hecho demasiado por mí. Estoy feliz de haber podido ver a mi hijo al menos un momento. Realmente me dio esperanzas. Algún día me entenderás. Vi lo feliz que estabas. Por eso quiero que tengas esto. ¿Qué es esto, Gio? Ese es el número del hombre que Ace contrató para los resultados de paternidad falsos. Puedes llamarlo y hacerle confesar lo que hizo mi hermano. Úsalo como testigo. Muchas gracias, Gio. Realmente espero que... logres recuperar a tu hijo. No mereces lo que te está sucediendo. Bien, yo mejor... mejor me voy. Muchas gracias. Buena suerte, Lino. Solo quiero pedirte un favor. ¿Cuál es? Espero... que al elegir a la persona que amas... elijas la adecuada para ti. Alguien que sea digno de todo el amor que puedas dar. Tienes mucho amor y bondad en tu corazón, y puedo dar fe de ello. Gracias, papá. Gracias. ¿Te gusta esta ropa? Debería tomarte una foto. ¿Debería? ¿Sí? ¿Qué te parece? Tu papá podrá verte. Voy a tomarte muchas fotos. Mira, sonríe para esta foto. Saldremos muy bien. Uh, así es, CJ. Y esto aquí, allí. Oh, muy bien. Ah, bien. Quedó muy, muy bien. Veamos qué dicen los Bartolomé. Chicos, Char y yo pensamos que... deberíamos celebrar la anulación del matrimonio... de Jackie, con su malvado y ahora ex marido. Eso es genial. Sí. Baste y yo vamos a ayudar. Yo voy, cuéntenme. ¿Cuál es el plan de Jackie? En realidad, ella no sabe nada de esto, ya que se supone que es una sorpresa. Bien, tienes un punto. Pero necesitamos contarle a Lino, ¿verdad? Pero, Barry, yo no creo que sea una buena idea contarle al jefe Lino. ¿Por qué? Lo vi más temprano y parecía muy estresado después de hablar con su abogado. Eso no es ninguna sorpresa, niña. Imagina tener una ex loca que te hace sufrir antes de que puedas anular tu matrimonio. Cualquiera en el lugar de Lino estaría estresado. Miren, Jade publicó algo. ¿Ya lo vieron? Déjame ver. ¿Qué publicó? El descaro de esta mujer. ¿Ven lo que digo? Se vería mucho mejor con un tridente y cuernos en su cabeza. Sí, ¿verdad? Seguro tiene mucho tiempo para regodearse. Se jacta de tener a CJ con ella y él debería estar con el jefe Lino. Como si tuviera el dinero para cuidarlo. Pobre Lino. ¿En serio? Como sea. Ya, vámonos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hola, Jade? ¿Hola? Por favor, di algo. Ya atendiste el teléfono. Llamé porque quería hablar calmadamente contigo. Por favor, ¿podemos hablar del niño? Yo también soy su padre. Soy su padre, así que ¿podrías dejarme hablar con él, verlo o algo? ¿Podemos hablar de esto? ¿Hola? Jade, nuestro hijo también me necesita. ¿Hola, Jade? Jade, realmente extraño a mi hijo. Extraño mucho a CJ. ¿Hola? 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 ¿CJ? Hola, hijo. ¿Hola? ¿Hola, pequeño? Tu voz ha cambiado mucho. Jade. Jade. Jade, por favor, no hagas esto. No, 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 no. Disposición general. Sí, sirve. Perdón, con permiso. Me serviré uno también. Chicos, quería decirles que estoy muy agradecida por esta sorpresa. ¡Oh, vamos, por favor! Lo mereces, es tu día. Celebremos, disfruta la noche. Nos preguntamos por qué sigue sorprendida. No te preocupes, la próxima vez solo te llamaremos. Ahora, vamos a celebrar la libertad de Jackie, porque Ace está legalmente fuera de su vida. ¡Salud! ¡Salud! Ahí vienes. Regla 74. Liquidación resumida del patrimonio. Oye, ¿le estás escribiendo a Lino otra vez? Sí, he tratado de llamarlo, pero no contesta. Vamos, Baste. Ya déjalo ser. Quizás tenga una buena razón para no venir. Todo estará bien. Ya déjalo ser. Al está bien. ¿Sabes, Baste? Hemos estado cantando y bebiendo frente a ti, y todavía sigues con el teléfono. ¡Vamos! Deja el teléfono. Bueno, bueno. Vamos. Espera, espera. Sí, Jackie. La corte falló a tu favor. Han concedido tu petición para la nulidad de tu matrimonio. Soy libre. Sin tus besos, ya no vivo. Jackie. Sin tus besos. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien o ya estás ebria? ¿Qué? Estamos muy borrachos. Tienes razón. Pero sigue disfrutando. ¡Míralos! Trata de divertirte. Eso hago. ¿Qué? Pero tengo que irme. ¿Qué? Quiero descansar un poco, pero está bien. Ya apagué todo. ¿Bien? Por favor. ¡Chicos! ¡Chicos! Jackie quiere irse a casa. Está actuando como vieja otra vez. ¿Qué? ¿Y por qué? Estoy cansada. Me voy a casa. Realmente quiero descansar. Por favor. No seas agua a fiestas. Bien, esta es tu celebración. O seas la primera en irte. Bien, te diré algo. Cantemos una canción. Sí. Sí. Solo una más. Una más, por favor. Y entonces nos vamos a casa. Solo una más. Una sola. Sí. Después todos iremos a casa. Sí. 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 Sí, genial. Bien. Vamos a dormir, ¿sí? A dormir, querido. Ace. ¿Necesitas algo? Nada. Solo quería estar seguro de que tú y CJ estuvieran bien. Sí, estamos bien. Lo estaba arrullando. Oye, luces como si hubieses bebido mucho. ¿Es así? No, de hecho, este es mi primer trago. Solo quería celebrar. ¿Celebrar qué? La corte anuló mi matrimonio con Jackie. Finalmente, ella consiguió lo que quería. Y ahora es libre como el viento para estar con quien sea que quiera estar. Por lo que sabemos, posiblemente esté celebrando con Lino. ¿Sabes qué, Ace? Deberías ir a dormir. Mañana seguro te sentirás mejor. Cierto. Lamento arruinar tu noche. Te veo en la mañana. Lamento arruinar tu noche. Lamento arruinar tu noche. Lamento arruinar su región. Let'sРЕ papas, Don't you? Deberías ir a timour. Lamento arruinar su olla. Lamento arruinar. Lamento arruinar su región. Gracias por aceptar mi invitación. Sé que fue repentina, hijo, pero tu tío le pidió a tu tía que volviera a casa. Por eso estoy aquí sola. Y tu padre también hizo planes. Está bien, mamá. Siendo honesto, estaba de amor para un trago. ¿Tienes algún problema? Bueno, es oficial. Ya no soy esposo de Jackie. Otra vez estoy soltero. ¿De verdad? Sí. No sé qué decir. Digo, aunque nuestras familias no se lleven bien, todavía me entristece. Habría querido que te quedaras con Jackie para siempre. Vamos, mamá. Nada ha cambiado. Hace tiempo que estaba separado de Jackie. Esos papeles y la anulación es la realidad. Lo demás son papeles. Bueno. No tiene sentido llorar por la leche derramada. Deberías disfrutar estar soltero. Lo que quiero decir es que necesitas tiempo para ti. Todo ese lío con Aliyah acaba de terminar. Hijo, enfócate primero en ti mismo. Y no te apresures por tener otra relación. Ya sea una aventura o una relación seria. A menos que ya hayas encontrado a alguien. Mamá, claro que no. Tengo muchas cosas que atender en este momento y no quiero otro dolor de cabeza. Bien, eso está bien. Y si te sientes solo o triste, eso es comprensible. Los finales son trágicos para mí. Especialmente para dos personas que juraron estar juntas el resto de su vida. Estoy sufriendo mucho, Jackie. Lo extraño. No puedo pensar con claridad. Ya no sé qué puedo hacer. ¿Cuándo se acabarán todos mis problemas? ¿Cuándo terminará esto? Quiero ser libre. ¿Por qué esos bastardos? ¿Por qué esos bastardos siempre se salen con la suya? ¿Por qué siempre obtienen la ventaja? ¿Por qué siempre ganan? ¿Sabes una cosa? Hay momentos en los que... Quiero rebajarme a su nivel. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Me siento agotado. Lino, no te rindas. No eres de los que se da por vencido. Siempre luchas por las personas que amas. no estás solo. No estás solo. Mucha gente te quiere. ¿Por qué? Necesito. Amén. ¡Chucky! 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 Lino, esto está muy mal. Está muy mal. ¿Y CJ? ¿Qué hay de tu hijo? Estamos lidiando con muchos problemas. Lino, no podemos rebajarnos a su nivel. No somos como ellos. Sabes que este no es el momento adecuado para ser débiles. Está mal. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué tenemos que sentir dolor? ¿Por qué tenemos que sufrir? No. 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 Está bien, cariño. Empieza a lloriquear. Chari. No debería haber dejado que eso sucediera. Además, sabes que tiene muchos problemas y yo acabo de recibir mis papeles de anulación. Exactamente. Significa que está soltera. Así que no tienes nada de qué preocuparte o sentirte culpable. ¿Qué estás diciendo, Chari? Las cosas se complicaron aún más porque él está casado. Y no puedo involucrarme con nadie en este momento porque todavía necesito arreglar mi vida. Jackie, cálmate. Solo fue un beso. Y entre dos adultos que consintieron eso. ¿Verdad, Ken? Corrección. Entre dos adultos que lo consintieron y se aman. Jackie, has estado ocultando tus sentimientos durante tanto tiempo. Ese beso estaba destinado a suceder. Lo hecho, hecho está. Además, ¿acaso rompiste alguna ley? Pues no lo creo. No, no lo creo. Es lino. Es lino. Es lino. Es lino. No, Chari, no puedo responderle. Le hablaré una vez que solucionemos todo este problema. ¿Y si haces eso ahora? Jackie, es fácil hablar con lino. Jackie, lino es decisivo. Pregúntale cualquier cosa y te dará una respuesta. Pero es que ustedes no entienden. Es que quiero darnos más tiempo para pensarlo muy bien. Porque cada acción tiene implicaciones. Por ahora, sí, fue solo un pequeño beso, pero ¿qué significa eso? ¿Que estamos en una relación ahora? Incluso si lo amo, todavía no es el momento adecuado para iniciar una relación. Pero, ¿y si él también se siente así? Ken, es difícil hablar sobre eso por teléfono. Piénsalo. Estoy de acuerdo con Jackie. Ellos deberían hablar en otro momento. Exactamente. Quiero hablar con él primero, cara a cara. Pero, ¿sólo eso sucederá si estamos listos bien? Cuando hayamos pensado muy bien todas las cosas. Y eso incluye mis sentimientos hacia mi matrimonio fallido. Solo estaba organizando las cosas de CJ. Ya sabes, por si acaso vuelve pronto. Al menos no tendremos que... preocuparnos por sus necesidades. Mamá, no llores. ¿Sabes qué me duele? Que aquí estoy... organizando sus cosas y doblando su ropa. Y tal vez... ya no le quede la próxima vez que vea a mi nieto. Habrá crecido. Y lo que es peor, es posible que ya no me reconozca. Mamá, no lo pienses demasiado. Todo estará bien. ¿Hijo? ¿Sí, Jade? ¿En dónde está? Jade. Buenos días. Ey. Ey, ey, ey. Ey. Hola. ¿Por qué hiciste eso, Ace? Hola. No vuelvas a llevártelo sin que yo lo sepa. Bueno, todavía estabas dormida. Solo quería ver cómo estabas, CJ. Oye, ¿por qué aún sigues aquí? Llegarás tarde. Descuida. Hoy no trabajaré. Decidí tomarme el día libre. Después de lo que pasó ayer, yo creo que... que me lo gané. Ace, admítelo. Solo quieres evitar a Jackie. En realidad, no trabajaré porque quiero celebrar. Este es mi primer día, otra vez, como soltero. Y quiero que sea un día libre de Jackie. En fin, a comer. Preparé el desayuno. ¿Estás seguro de que cambiaron las dimensiones de los muebles? ¿Cómo es que no hubo ninguna solicitud? Estoy segura, Barry. Yo misma hablé con ellos. Ayer solo necesitaba hacer arreglos con el proveedor. Por eso hoy estoy trabajando en eso. Bien, por favor, haz el apéndice correspondiente. Ya lo hice. Solo necesitas ser firmado. Pasaré por la oficina de ellos mañana en la mañana, antes de reunirme con Jackie. Muy bien. Baste, ¿vas a reunirte con Jackie? Sí, jefe. ¿Otra vez? Ustedes se han reunido mucho últimamente. ¿Qué pasa? Sí, papá, estoy bien. Es solo un dolor de cabeza. Lamento no poder asistir a la reunión. Intentaré pasar por la oficina esta tarde. ¿Por qué no te tomas un descanso? Tómate el día libre. Yo puedo tranquilamente manejar las cosas aquí. Papá, la verdad, no puedo. Todavía tengo mucho trabajo. ¿Seguro que solo se trata de trabajo? Espero que esto no tenga nada que ver con tu anulación. ¿Qué? Papá, ¿por qué crees que debería afectarme? Acabo de hacer oficial nuestra separación, pero... hemos estado separados por mucho tiempo. De todos modos, necesito entregarle a Tracy la propuesta para que pueda regresar a la oficina. Llámame si necesitas algo. Bien, papá. Gracias. Ella necesita mi ayuda con algo. Encontramos ciertas anomalías en la cuenta de Montecorp. ¿Y no es peligroso? ¿No tendrán problemas? Baste. No me digas que... estás... haciendo algo ilegal de nuevo. Barry, jefe Lino, no se preocupen. No estamos haciendo absolutamente nada peligroso. ¿Cuándo y dónde te verás con Jackie? Ya. Cancelaré mis reuniones para poder acompañar a Jackie. Ken, déjala ser. Obviamente, necesita estar ocupada para distraerse. Tracy, aquí está la propuesta que papá presentará a la junta. Asegúrese de que todos los miembros reciban una copia, ¿bien? Está bien, señora. Eh, por cierto, señora Jackie, el señor Ace me dijo que se tomará el día libre. Solo le enviaré una copia del acta de la reunión. ¿De verdad? Sí, señora. Ah, bien, por favor, revisa la propuesta antes de dársela, papá. Muy bien, señora. Ah, bien, señora. Eres un completo desastre. ¿Sabes qué es gracioso? Tener que pensar en todos los insultos que intercambié con Jackie. Que los papeles de anulación son solo formalidad. Creía que sentiría alivio. Pero no es así. En todo lo que pienso ahora es que ya no tengo nada que ver con ella. Ya no tenemos lazos que... Que prueben que una vez estuvimos casados. Que podrá deshacerse de mi apellido y... Y que entonces... No hay nada más. Ella podrá seguir... Con su vida a partir de ahora. Estoy seguro de que también está esperando a regodearse por eso. Y sé con claridad que ella no va a dejar de recordarme esto nunca. Mira, Jade, yo... Lo siento por ser tan deprimente. La verdad es que... Yo no soy así. Digo, no soy una persona sentimental. Pero en algún momento yo... Fui feliz con Jackie. Todo mi mundo giraba a su alrededor. ¿Y sabes algo? Quizá de haber tenido un hijo... Tal vez... Las cosas habrían sido diferentes. No lo creo. Depende de la situación. Y de los involucrados. Algunas cosas pueden... Arreglarse. Aún después de romperse. Pero las cosas no siempre... Se reparan. Como... Mi relación con Lino. Tenemos un hijo. Y... Yo creí que todo... Quizá estaría bien. Pero ves que no fue así. Él no quería que fuera así. Se rindió conmigo. No quiso darme otra oportunidad. Pero al menos... Sí está allí para CJ. ¿Y sabes qué duele? Lino solo es cortés conmigo. Por el bien de CJ. Porque la verdad... Lino solo me detesta. Además tiene a alguien. Ya no soy prioridad. Ex-esposa. ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? Y ahora con la anulación... Lino va a trabajar más en la nuestra. No hay nada que pueda detenerlos. Jackie, hablemos. Tengo una buena noticia que quiero contarte. Jackie está dentro del auto, ¿no? Ella está ahí, ¿verdad? ¡Jay, Dalto! ¡Vamos, salve allí! ¡Detente! ¡Jackie! ¡Jackie no está ahí! Oye, solo quiero hablar. ¿Sabes qué, amigo? Deberías acusar a Jade de adulterio. Quiero a mi hijo de vuelta. Hola, Lino. Dime, ¿quién está allí? ¿No es Jackie? Oye, contrólate. ¿Nuestro hijo está contigo? ¿Estás ebria? ¿Qué quieres? ¡A mi hijo! Jade, por lo que hiciste, Lino sabe dónde vives. Ahora puede acusarte de adulterio. Jade, te van a arrestar. Y él tendrá la custodia total de CJ. ¡Gracias! Gracias. Gracias.